Bueno, mi experiencia, después de averiguar, buscar información, mucha información, me decidí a venir a la clínica, Eti-Learn Health Clinic, porque mi opinión es que van a estar a la vanguardia de los tratamientos de implantación de cabello, desde que llegué al aeropuerto y me recogieron, todo el personal ha tenido un trato muy cálido, muy respetuoso, muy cercano y ya entrando a la clínica, en todo momento pude percibir en todas las etapas del procedimiento el nivel de excelencia profesional que tiene todo el personal médico, me he sentido muy a gusto, muy muy a gusto, me he sentido como en casa y la verdad que estoy feliz de haber tomado la decisión, porque estoy completamente convencido de que esto me va a ayudar a sentirme mejor, a enfrentar la vida con más alegría, subir mi autoestima y mejorar mi aspecto físico, que es muy importante, porque la verdad que estando bien uno, uno ve la vida de manera diferente, así que esto lo recomiendo 100%, porque yo sé que hay muchas personas que están ahora mismo, como yo estuve, con las dudas, lo recomiendo, que se decida, porque esta es una alternativa de vida muy buena, y que puedo decir, no más solamente tenerlo de sueño, sino que hacerlo, porque realmente es una cosa maravillosa.